Ojo chicos porque ya están aquí los TOTS y como siempre tenéis la mejor página web para comprar vuestras monedas en la descripción IGVALT con el código ERNES un auténtico descuentazo, todo en la descripción Y si quieres medir tu suerte abriendo unos sobres con justicia recuerda que tienes FIFA Jackpot también en la descripción Con el código ERNES un porcentaje extra de monedas Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 en el canal Y hoy se viene un vídeo muy importante ¿A que sí Becario? Sí, la verdad que es importante, el vídeo de hoy es muy importante Pues eso, muy importante porque hoy voy a abrir mi icono Prime, chicos El sobre de icono Prime lo voy a abrir hoy ¿Y por qué has tardado tanto ERNES? Pues porque la primera vez que pusieron estos swaps ya sabéis que me hice a laudrup Me ha salido bastante bien porque ese laudrup me ha dado un rendimiento brutal durante todos estos días, ¿vale? Que ya sabéis que han pasado pues más de un mes de que salieron los primeros swaps Pero ya tenemos los segundos, la segunda lista de swaps disponibles para, bueno, pues hacerlo mediante desafíos Y conseguir los tokens que nos faltan para pues conseguir el jugador que nos dé la santa gana O como en mi caso, el sobre porque todavía no lo había abierto, chicos Así que hoy podemos tener una F tremenda o puede que nos toque algo tan, tan brutal Que haga que entre directo a ser titular en nuestro equipo, chicos Así que se va a venir ese sobre que lo haremos con escondite Pero antes vamos a abrir unos sobres con los tops, chicos, ¿vale? Para que el vídeo no quede demasiado corto Vamos a abrir unos de estos de 45.000 moneditas en los que a veces suena la flauta y tocan cosas interesantes Así que vamos a abrir algunos de ellos, ¿vale? Tampoco me quiero yo cebar a abrir sobres ahora, ¿vale? Porque es innecesario Tampoco es que haya tantas cosas en sobres, ¿no? Interesantes En este primero creo que es un if Vamos a ver, mi Ahí está, vale, chicos Pues este jugador es bastante lamentable Este Johnson, lamentable, la verdad Bastante, bastante lamentable Bueno, no pasa nada Vamos a abrir más, chicos Porque todavía nos quedan algunos sobres ahí para abrir, ¿vale? Y ya digo, chicos Tengo miedo de que se vaya a venir una F gigante, ¿vale? Con ese sobre Por favor, esto es un sobre de 45.000 monedas Esto es un sobre de 45.000 monedas Lo mejor un 80 de media Muchas gracias, ¿eh? O sea, lamentable Es cojonudo Este es el bueno Vamos Vamos Pero por favor Por favor Es que no va a ser ni panel tampoco, ¿eh? Madre mía, chicos No habráis sobres de 45.000 monedas O sea, qué lamentable Por favor, qué lamentable Venga, vamos a abrir alguno más, chicos A ver Yo espero que algo salga Todavía quedan sobres Y chicos Lo firmo Que aquí no me toque nada Y que luego me salga un Maradona Por ejemplo Vamos a ver Este es azul Y otra vez, ni panel O sea Madre mía De verdad, no habráis estos sobres, ¿eh? Madre mía, por favor Vamos Tú mira el sobre de 45.000 monedas Que no puede ser más lamentable No puede ser más lamentable, tío Bueno, sí Sí puede ser más lamentable La verdad que puede ser todavía Me voy a callar Me voy a callar Porque puede ser todavía más lamentable Venga, este sí, chicos Vamos Venga Apoyar ahí Venga, reventar el like Que este sí No No, hombre No, este sí que va a ser panel Por lo menos Es un brasileño Lateral izquierdo Del Porto Bueno Pues nada Postelles Que, bueno Se vende Por lo menos es un tío que vale alguna moneda Tampoco es una locura Pero bueno Vale, pues voy a abrir dos más Chicos Este y otro Oye Puede ser todavía que se venga algo ¿De acuerdo? Aprovecho Para deciros Reventar el botón de like Suscribiros al canal Vamos a hacer que la familia crezca Y vamos a ver si aquí No nos toca nada Por favor Otro panel Otro brasileño En este caso es un SD En este caso Bueno Ojo porque Bueno, Lucas Moura Lucas Moura Lucas Moura tampoco Creía que tenía más media 83 de media No 83 de media no Y el resto del sobre Una mierda De verdad Es que es increíble Bueno, a ver el último chicos Venga, va A ver el último Va lento No camina Vamos Nadie Nadie O sea Chicos Es impresionante Buffon, ¿no? Madre mía Buffon, por favor Buffon Chicos Soy capaz de abrir El sobre de icono Prime Asegurado Y que no camine O sea En vista de lo visto chicos José Sá ¿Quién es José Sá? Macho ¿Quién es José Sá? De verdad Es increíble Tío Es increíble Vaya sobre El buffon me lo quedo Lo demás va afuera De verdad chicos Que lamentable Que lamentable Los sobres Y ahora chicos Vamos ya por Ese pedazo de icono Prime Que se viene al canal Chicos De verdad Vamos a apoyar Este vídeo A muerte Porque puede Que lo cambie Todo En mi equipo definitivo Y en todo Así que por favor Apoyar el vídeo a saco Porque vamos a abrir Ya ese sobrado Vale chicos Pues aquí tenemos El sobre de iconos Top Que ya sabéis Que podemos intercambiar Estos Creo que son Nueve tokens Los que piden total Los podemos intercambiar Por un icono Prime ¿De acuerdo? Aquí estáis viendo Que yo he completado Ya Esos Bueno Pues nueve desafíos ¿De acuerdo? Son bastante Complicados de hacer O sea La gente ahora está jugando A rivals Asquerosos Es increíble Se entierran Juegan de una manera Que de verdad Que es súper complicado Conseguir esas victorias Y bueno Pues en squad battles Igual Te piden jugar Con estadounidenses Con Con mebol Al final la verdad Que es bastante complicado Chicos Así que bueno Yo tenía ya Tres hechos de antes He conseguido Otros tantos En estos días Y la verdad Que me he pegado Un buen curro Para conseguir Todos estos Y traeros el sobre Cuanto antes Así que por favor Espero que apoyéis A saco el vídeo Como os digo Con ese botón de like Y si habéis hecho este sobre Por favor Dejarme en comentarios Lo que os ha tocado Vamos a entregarlo Evidentemente Y se viene Ese sobrazo Recordar Si habéis hecho Este sobre Quiero que hoy Me dejéis en los comentarios Lo que os ha tocado Y en caso de que no hayáis hecho Este sobre Decidme que jugadores Habéis elegido Porque es verdad Que podría haber ido a por caca Pero bueno Como ya pillé al outroom Con lo que me quedaba Decidí Quedarme con este sobre Que muchos además Me dijisteis Que lo tenía que hacer Si o si Así que Vamos a ver que sale Vale chicos Aquí estamos ya con el sobre Lo vamos a hacer con escondite Por lo tanto Voy a darle Pues ya sabéis A la X Luego a R2 Guardamos en el club Y luego lo buscamos Chicos Vamos a abrir ya Este pedazo de sobre Icono Prime Chicos Que se viene al canal Por favor Que tenga suerte Le doy Y vamos a hacer escondite Vamos a dejar ahí Que se vea un poquito Ahí vamos a jugar ahí Con la tensión Ahí está Ese icono Evidentemente Me tapo la cara No quiero ver nada más Vosotros tampoco veis nada Me veis a mi haciendo el paleto Ueh 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 Espero un poquito Y me lo llevo al club Chicos Ahora si Vamos a ver Que ha salido Madre mía Que tensión Vamos chicos Venga por favor Sé que me estáis deseando Toda la suerte del mundo Así que quiero Que hoy más que nunca Por favor Si no estás suscrito Suscríbete Si no le has dado al botón de like Dale al botón de like Que es gratis Vamos a por ello chicos Vamos al club Vamos a buscar Por posiciones Evidentemente Y vamos a empezar Por el portero Porque ya tengo alemán Así que espero Por favor Que no sea un portero Espero que no sea un portero No es un portero Vale Vamos ahora a por un Bueno Carrilero derecho Creo que no puede ser Vale Vamos a por el lateral derecho Lateral derecho Tampoco querría que fuese La verdad La verdad Uy Zambrota cedido Vale Bueno También era el El prime moment Vamos ahora al lateral izquierdo Chicos Aquí Hay un jugador Que si que me vendría muy bien El cual es Roberto Carlos De acuerdo Por links Y por todo En mi equipo Me vendría de lujo Venga Vamos a ver No es lateral izquierdo Bueno Vamos a ver Defensas centrales No es lo que mejor me viene Porque además hay muchas efes En las defensas centrales Hay muchas efes Pero También hay centrales Muy tochos Así que venga Vamos a ver Yo espero que no La verdad No es defensa central Madre mía chicos Bueno Cae y no puede ser Carrelero izquierdo Vale Vamos a buscar Un MCD Venga Vamos a ver MCD También hay alguno Tocho No es MCD Uy madre mía chicos Que tensión Que tensión Vamos a ver si es MC Por favor MC La verdad que no me gustaría Sinceramente chicos No me gustaría Que fuese MC Porque ya tengo El medio campo Bastante cubierto Vamos a ver Los MCs Vale Tengo a Uf Madre mía Que susto El puto Lampard Lampard Cualquier día Te descarto Me cago Vale Al Outroop Evidentemente Lo tengo Porque lo pillé Yerrar es cedido Como podéis ver Vale Chicos Vale Vale La verdad que me he quitado Todos los puestos Así un poquito más Purrieros Vale Vamos a ver el MI Tampoco es MI Vamos a ver el MD Es que no se si salen Como MI y MD Vamos a ver el MD Tampoco es MD Vamos a ver el MCO Chicos Madre mía Vamos a ver el MCO Vamos a ver el MCO Madre mía chicos Que va a ser delantero Madre mía Que va a ser delantero Me faltan los extremos también Extremo derecho Figo cedido Vale Extremo izquierdo Chicos Madre mía Que nervios Te lo juro No se ni que posiciones Sale ya ninguno Ni nada Estoy super tensionado Extremo izquierdo chicos Tampoco es extremo izquierdo El MCO Ya lo hemos visto Ya no se ni lo hemos visto Hemos visto el MCO Vamos a ver el MCO Estoy muy nervioso Si habíamos visto el MCO Vamos a por el delantero centro Porque tiene pinta de ser delantero Delantero centro chicos ¿Quién es el delantero centro? ¿Quién es el delantero centro? ¡Hugo Sánchez! No está nada mal chicos No está nada mal Es verdad que podría haber sido mejor Pero también podría haber sido peor Estaba pensando en un Insagi Estaba pensando en un Closet Y ahora mismo Y ahora mismo me alegro La verdad bastante De ver a este Hugo Sánchez Que se viene aquí al club Chicos Que tiene cuatro de pierna mala Lo único malo de este Hugo Sánchez Es que tiene tres de skills Pero creo que Está bastante bien ¿Vale? Está bastante bien Evidentemente podría haber sido mejor Pero estamos hablando de un jugador Con 92 de ritmo Con 90 de regate 93 de tiro Que muchos de vosotros decís Que va muy bien Tiene unos rasgos interesantes Como por ejemplo el de clase Y luego como veis Los atributos muy buenos Sobre todo en cuanto al tiro En cuanto al ritmo El regate muy bueno Y realmente chicos Evidentemente Vamos a probar a este Hugo Sánchez Porque es que La verdad que No he probado ninguna versión suya Pero esta carta Tiene bastante buena pinta ¿Vale? Quitando el tema de las skills Ya os digo Que me parece un delantero Bastante bastante top Así que bueno Creo que no ha salido del todo mal Es una media muy alta Es una media de 92 Y es un jugador Con algunas stats Bastante buenas Para jugar por ejemplo Con dos delanteros Creo que puede ir muy muy bien Por ejemplo Haciendo pareja Con un Ben Yedder de 87 Y esas moneditas Que nos vamos a ahorrar ahí ¿Vale? En otro delantero Así que Muy bueno este Hugo Sánchez Sobre todo ya os digo La agilidad que tiene de 92 Me parece increíble Regates de 93 también Y la verdad chicos Bastante contento Con esta cartaza Y podía haber sido Muchísimo peor Así que este Hugo Sánchez Se viene Lógicamente Bueno ya está en el club Y chicos La verdad que bastante contento No sé a vosotros Como os trató EA Con este sobre Ya sabéis Dejarme por los comentarios Lo que os tocó Yo ya digo Justo además Necesitaba un delantero Es verdad que esa cuarta De skills Pues es lo que le falta Pero por lo demás Me parece una cartaza brutal Y bueno señores Pues no está tan mal ¿Vale? Es un jugador que aproximadamente Cuesta medio millón de monedas Mi plantilla Necesitaba un delantero centro Y creo La verdad que este jugador Va a cumplir A la perfección En esa posición ¿Vale? Ya digo Un jugador que todavía No había aprobado Ninguna versión Así que bueno Pues ya no tengo excusa ¿Vale? Se viene además A mi equipo titular Ya veremos Como Pues buscamos hueco Para él Y exactamente Cuál es el equipazo Que nos queda El equipazo Con el que vamos A ese próximo FUT Champions ¿Vale? Un equipo con el que ya Bueno pues Lo tengo en mente Ya tengo más o menos Algunas ideas en la cabeza Sobre qué es lo que voy a hacer Y chicos Recordar ¿Vale? Reventar el botón de like Suscribíos al canal Porque próximamente Os traeré ese equipo Os mostraré Ese equipazo Con el que vamos a jugar Los próximos partidos Y el próximo FUT Champions Por mi parte Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Nos vemos como siempre En el próximo Chao Chau